Muy buenas tardes mi gente, le habla La Boricua. Estos son los cupones que vamos a recibir este domingo, es marzo de 7-22. Vamos a recibir también momentos, lamentablemente a mí no me vino en este paquete de cupones aquí. Como yo siempre compro 5 periódicos los domingos, voy a tener que comprar 5 periódicos el domingo para que me lleguen en el replón y para que me lleguen los momentos. Lamentablemente en estos periódicos que a mí me llegan, no me llegó el momento. So, empezamos mi gente. Me voy a ir cupón por cupón. Aquí hay personas que están buscando cupones de Elwick. Miren, aquí hay cupones. On any ultra compact started kit 2 pesos. Ese cupón está buenísimo. On any ultra refill, on any fresh mass compact refill, on any 2 candles. Yo le dando volume, please. Estos son los conflays, los cereales, on any 2 posts, on any 2. Ok, estos son los cereales. Ok. Anuncio. Buitoni, on any Buitoni, esa es pasta. Miren, este cupóncito es bien valioso, de 3 dólares. Ok, de Lizor. On any Seba. Skincare. Save Seba on 3. CVS only. Si tienes cuponcito mágico de la máquina roja, míralo, aúnes con esto y te puedes traer esto absolutamente free. Ajá. Ajá. A spot, any off, ultra flush 2000, on any one, on any carpet cleaning, and on any X-14. Ah, yo no consigo nunca nada de esto, aquellas personas que sepan donde yo lo puedo conseguir, especialmente lo del carpet, me dejen saber lo del toilet, porque yo nunca ni los consigo ni en el Walmart de aquí. Yo no sé por qué. Me dejen saber, por favor, anuncios. On any two, one dollar off, oh, ¿qué es esto? Oh, mira, Honey Grand. Que a mi nena le encanta eso. Coco. On any fresh steak, miren, cheese and bread chrome. A aquellas personas que les gusta comer cosas empanadas, miren, esto está muy bueno. Creo que esto, creo que esto está en el supermercado de $2.79, si le das este cuponcito, $1.79. Robert May, sorry, on any three, tampoco nunca he conseguido esto, on any two, on any one. Ajá. On any one, ese es de café. Miren, los playtex, like, que yo hice una transacción de los like, aquí está, mi gente, on any one, catorce o large. Ok. También por ahí un cuponcito en el seis diez que vino. Utilicen esos primeros antes de utilizar este. On any one, $2 off, la comida balance, science. Free can. One dollar off. Ven, el momento, esto es lo que va a llegar este domingo en el periódico, a mí lamentablemente no me llegó. Voy a verificar, pero creo que no me llegó. Anuncio. Cuatro, que yo hice la transacción de Cheek Cuatro. On any Cheek Street, anuncio. No me vino lo del playtex, on goof off, glue, anuncio. Vieron que porque yo compré el periódico, porque es que los cuponcitos que me trae mi esposo no son muy buenos. Tienen sus cuponcitos, pero no tienen muchos. Y ya, mi gente, esto es todito. Voy a investigar más que hay aquí. Pero no hay más nada. Estos son los flyers que vienen adentro. Son Office Max. Target. CVS. Miren, no me llevo ni Walgreens. Ok. Esto es todito colaborativo. Que pasen un bonito día. Es para que vieran. No sé cuántos insos tengo aquí. Creo que tengo como 30. Pero el domingo compré cinco periódicos más, más los que me dan del trabajo. Y les enseño los cupones el domingo. Que pasen un bonito día. También les quería decir a aquellas personas que el Advil, si van al site de Pinching Penny Priscila, ella puso un link. Déjenme ver si lo consigo ahora mismo. Ella puso un link de las pastillas Advil de tres dólares. Ese cupón es mágico porque tres dólares, ustedes saben que van a estar en especial en CVS. Aquí está mi gente. Ok. Entonces vayan a su página. Les salen absolutamente free. Y si tienen más de un printer, pueden printearla más de dos veces. Ok. Esto es todito colaborativo. Que pasen un bonito día. Y a la noche me siento y les contesto los emails. Tengo que ir a trabajar. Esto es todito. Bye.